Hey girl, no me olvides de la otra noche de ayer Cuando fumamos hasta el amanecer Tu panty en mi cara, la music no para Me mata la gana de volverte a comer Solo texta y dime cuando vivo de ti Quiero saber lo que tu cuerpo esconde Ahí, pa' sacar lo mejor de ti Ahí, baby, en cara mía Ahí, ahí, te voy a hacer lo que te prometí Y pasan las horas sin pensar Bebiendo licor a cantidad Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tu me digas estar esperando un hotel Y besar tu cuerpo más y más Ahogados en un mar de lágrimas Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tu me digas estar esperándote Estar esperándote Estar esperándote Yeah, no salen de mi cabeza de este ayer Dime si me quieres ver, que te voy a caer Solo texta y dime cuando vivo de ti Quiero saber lo que tu cuerpo esconde Ahí, pa' sacar lo mejor de ti Ahí, baby, en cara mía Ahí, 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 te voy a hacer lo que te prometí Y pasar las horas sin pensar Bebiendo licor a cantidad Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tu me digas estar esperando un hotel Y besar tu cuerpo más y más Ahogados en un mar de lágrimas Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tu me digas estar esperándote Dímelo cupido Dímelo cupido Vamos a hacerlo fresh Ya Llego esperándote mami Hasta que me maten la llave Y pasar las horas sin pensar Bebiendo licor a cantidad Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tu me digas estar esperando un hotel Y besar tu cuerpo más y más Ahogados en un mar de lágrimas Cuando nos amamos cuando nos comemos Cuando tu me digas estar esperándote 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 Gracias.